En otras ocasiones, te agendan capacitaciones. A veces son capacitaciones de una semana. A veces es menos, a veces es un par de días y que la fuerza te acompañe. A veces es un mes, dos meses. Sí, entonces, digo, hay diferentes tipos de empresas y tienen un proceso del onboarding, que le llaman, muy distinto, las que lo tienen. Y las que no, pues es como que... Te dan tu bendición y pásele, mijo. Y dale, mijo, porque ya traes atrasado trabajo. Su bendición, sus guantes y a darle. Sí, y a darle porque aquí el tiempo apremia. Hay una fila atrás de ti que si tú no, ahí viene el otro. Así es que ha usado. Entonces, ese tipo de situaciones y luego, ya no solamente es el primer día, el segundo día, que no es distinto al primero. La única diferencia es de que te van anexando tareas. Ya te van diciendo, oye, fíjate que, en mi caso, tecnología, ah, vienes a esto. Oye, pues hay que ver esto y esto y esto y esto y esto. Y empieza, ¿no? Y todo es que, wow.